de la mañana. Las diez con treinta y tres minutos, en la mañana, aquí en ciento veinte minutos, tenemos un invitado de lujo, del barrio en Baco, Limón. Ahí nació este jugador, que Pablo Guancho, le dio la oportunidad en la selección nacional a Daniel Martínez, ¿De quién hablamos? Sí, en barrio en Baco, ¿Estamos hablando qué? En el centro, en el centro, Limón. Eso queda por el estadio, bueno, casi por el colegio nuevo, más o menos. Un veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, nace Johan Alberto Venegas Ulloa, que hoy nos atiende en directo desde Canadá, Johan, muchas gracias por atendernos acá en ciento veinte minutos. ¿Qué recuerda del barrio en Baco, allá en Limón? Que nos comenta Harry, buenos días. Buenas, buenas tardes acá, este, sí, la verdad es que un barrio que me que me trae muchas alegrías, muchas alegrías, la verdad es que crecí jugando menillanda en las calles con con mis amigos y bueno, gracias a Dios, este, entonces a mí, entonces me ayudaron a crecer para ser la persona que hoy soy, también con ayuda de, de, de mi madre y de Dios y, y bueno, gracias a todo eso, este, hoy estoy acá. ¿Era algo de todos los días la mejenga, Johan? Sí, claro, antes de irme para la escuela, después de la escuela, el colegio, siempre, siempre, desde que me recuerdo, este, siempre andaba con una pelota de fútbol, guardaba en el bolso para cuando se armaba la mejenga, este, tener con qué jugar, entonces no jugaba, hasta con botellas vacías de, de agua. Johan, ¿usted jugó alguna vez en campeonato de ANAFA, que era antes, ahora LINAFA, en Limón, en qué puesto jugaba y con cuál equipo? Primero comencé ahí con, con, con el equipo de Embaco, de Don Martín Solano, después de ahí pasé a un equipo que habían conformado Everard Cop y Julio Fuller, ahí prácticamente que hice la, 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 la ligas menores, lo que es Mosco, Infantil, Juvenil, y bueno, jugaba de delantero, volante, pero más que todo era de delantero, y bueno, gracias a Dios pudimos, este, lograr muchos torneos, muchos campeonatos. ¿Cuándo es que debutó usted en la primera división? Johan, ¿cómo se da esa transición? Usted nos cuenta toda la liga menor, lo que vivió en esos equipos, pero ¿cuándo es que se da el paso ya a la máxima categoría? Este, ahorita no preciso la fecha exacta, pero fue con el Santos de Guapiles, en Pérez del León, me acuerdo, ese partido íbamos perdiendo dos, uno a cero, dos a cero, creo, y y el técnico era Macho Mora, que le tengo mucho aprecio también, nomás nos tardó a la distancia, este, y creo que jugué los últimos 10, 15 minutos, creo que fue algo así, y bueno, desafortunadamente perdimos, pero bueno, la alegría fue bastante, ya que estaba cumpliendo un objetivo que me había planteado, y bueno, de ahí comenzamos a seguir creciendo, gracias a Dios. Johan, el proceso de Venegas en el fútbol nacional, y ya en la primera división, ¿cómo lo podría resumir? ¿Cómo fue ese salto a la máxima categoría y esa consolidación en el fútbol nacional? Creo que pasé tres años en el Santos de Guapiles, la verdad es que es una muy bonita ciudad, la gente muy amable y todo, la verdad, cuando estuvo Oscar, que lo ascendió, contaba con mucha regularidad, después de eso llegó Ronald Gómez, también conté con mucha regularidad, después llegó Henry Duarte, no jugaba tanto, y después vino lo que fue César Eduardo Méndez, y en ese momento sufrió la lesión, me recuperé, y después el técnico dijo que no, que no no iba a contar más conmigo, y bueno, son decisiones que ellos toman, y en su momento no lo entendí, pensé que ahí se iba a acabar el fútbol, le preguntaba a Dios que por qué, que quiere ser al final de mi carrera, y a los días recibió una oportunidad de Punta Arenas, me llamaron y todo, y bueno, gracias a Dios, tuve un muy buen suceso, ahí en Punta Arenas, hice bastantes goles, lo cual me valió para poder ser tomado en cuenta en una liga deportiva alajuelense, y después de ahí, ya ustedes saben lo que pasó, pudimos ser campeones en ese año que estuve ahí, que llegué, la última no conté con muchos minutos, pero bueno, seguimos trabajando, los compañeros me ayudaron mucho a crecer, y bueno, gracias a Dios, después me pude, pude, pude irme consolidando poco a poco, creo que todo ha sido de mucho esfuerzo, perseverancia al máximo, ya que a veces las cosas no son como uno quiere, no son tan fáciles, y bueno, ahí es donde uno tiene que tener la cabeza fría para, para seguir trabajando, cuando las cosas están aún peores, en un mal momento, uno más caro, tiene que tener más, 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 más sabiduría para, para seguir trabajando, y y ser mejor de que, de cuando las cosas iban de, de una manera excelente, pero, pero, pero creo que, creo, creo, creo que todo este, este, ha ido a, de la, de la mano de Dios, porque sin él, la verdad, no estaría a donde estoy hoy. Claro, la semana pasada nos contaba Raúl Pinto, que usted llegaba en Busa, en los entrenamientos de, de la Liga Deportiva Alajuelense, o en taxi, incluso lo hemos visto salir del proyecto Gol, en recientes convocatorias, donde también utiliza el taxi como medio de transporte, ¿no le gusta manejar? ¿O qué, qué es ese divorcio con los carros? No, 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 obvio, obvio, obvio que, que sí, que uno quiere un buen carro y todo, y bueno, si fuera, pues por mí, o sea, si tuviera un buen, un buen, un buen automóvil y todo eso, pero, pero es, es algo del, de lo cual ahorita no, no, con cuál sería la palabra, no me, no me despertó un interés, porque es algo que con el, con el tiempo va a ir perdiendo su valor, ¿me entiendes? Yo antes de tener un BMW X6 guardado, eh, ni guardaba en la casa, porque, o sea, si, 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 hay gente que compra un BMW X6, este, un Mercedes, pero, o sea, no tienen dónde guardarlo, no, o sea, si andan alquilando, andan, andan, o sea, no tienen algo propio, entonces, mi mentalidad siempre fue antes de cualquier tipo, de cualquiera, de, de esas cosas, o sea, primero, este, que quería, quería tener mi, mi casa, y ya después, este, ir, ir buscando, este, una, una manera, hacer un negocio, de, de tener algo que después del fútbol, lo respalde a uno, porque todos sabemos de que la carrera de fútbol es muy corta, y, y bueno, uno se retira treinta y seis, treinta y ocho años, y, 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 o sea, ha vivido, digamos que menos de la mitad del, de, de, de lo que, de lo que es la, la, la vida de uno, entonces, queda esa otra mitad, o sea, sin, 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 hay jugadores que terminan, que se retiran, y no tienen, este, algo que los respalde después de la, de la, de la carrera, entonces, creo que mi mentalidad si ves a primero sacarle mi casita al fútbol, y después, este, buscar algún tipo de negocio, que ya cuando uno se retire, este, pueda tener algo que lo, que lo respalde. Johan, ¿y ya cumplió ese sueño? ¿Ya pudo comprar su casita aquí? Sí, sí, gracias a Dios, este, ya, ya, ya tengo la, la casita ahí, en, en Calajuela, y, bueno, ahora seguimos trabajando para, más tarde, ir viendo otros, otros, otros tipos de, 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 motivos. ¿El carro no lo tiene? ¿Aquí en Costa Rica? Todavía, todavía, voy a, voy a Costa Rica, y el que me presenta el carro es el suegro, o los suegros de, de, de Calla, de, de Armando Alonso, porque, bueno, Calla fue una persona que me ayudó bastante cuando, cuando, cuando llegué a, a la, a la abuela, y, bueno, él me acogió bastante bien, y, y, bueno, hice muy buena relación, este, con los sueños de él, porque ahí se hacen un tipo de, de, de célula, este, una casa de oración, entonces, siempre iba los miércoles o, o los jueves, y, bueno, hicimos un, un buen tipo de relación, y, bueno, son, son como me tomando los pisos, les digo, y, 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 a veces, yo, cuando llegué a Costa Rica, es el sueldo, que me prestan el automóvil, o son ellos los que me prestan, yo aún no tengo un carro propio en Costa Rica. Johan, ¿qué le ha enseñado el fútbol, además de, de ser jugador, de, profesional, hoy lo hace en la MLS, eh, un buen paso por la Liga Deportiva Alajuelense, la selección de Costa Rica, pero ¿qué otras enseñanzas le ha dejado el fútbol a Johan Menegas? Creo que los valores, el deporte, no solo el fútbol, sino que todos los deportes le enseñan muchos valores, este, le, 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 le enseñan lo que es la disciplina, este, a luchar por lo que se quiere, a tener perseverancia, mucha paciencia, en, 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 en momentos, inteligencia, le, 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 le comienza a trabar lo, la trabar lo que es la, la, la inteligencia también, porque uno tiene que tomar a veces decisiones en, en, en un minuto, en un segundo, entonces, este, o sea, por poner un ejemplo, a veces uno tiene que ser una, va a ser algún tipo de, de chequeo, algo así, y, y puede tomarse su tiempo para tomar algunas decisiones, no conozco la, 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 la medicina, pero me imagino que puede ser algo así, entonces, pero el futbolista en su momento tiene que tomar decisiones en cinco segundos, y sea buena o sea mala, pero tiene que tomar, entonces ahí es donde uno va trabajando lo que es la, la inteligencia, tomar decisiones, este, lo como yo le dije, la paciencia, este, mucha, este, disciplina, a, a, a trabajar por lo que se quiere, y bueno, creo que el deporte en sí, no solo el fútbol, es un generador de, que va a ayudar, que pienso que puede ayudar a, a, a nuestra, nuestra juventud, a nuestra niñez, y si se sigue incentivando a, a que crezcan, este, haciendo deporte, y de la mano van a ir, este, trabajando esos valores, que, bueno, que, que muchos niños, este, hacen falta que, 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 que trabajen. Johan, en redes sociales, dicen que usted es de los chineados, de Oscar Ramírez, ¿se considera así? No, no, creo que, cuando llegué a la abuela, se, todavía cuando estaba en Guapiles, al principio me gustó jugar, cuando llegué a la abuela, duré 15, 18, no, como 15 partidos, creo que en banca, también, sin, sin jugar un minuto, entonces, o sea, no, no puedo decir que sea un chineado, sí puedo decir que siempre he sido un jugador de, 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 de trabajo, de esfuerzo, siempre he sido un jugador de que termina el entrenamiento y me quedo practicando, este, siempre he tratado de dar algo más, ¿me entiendes? De, 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 la, 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 la palabra de Dios, siempre dar esa milla de más, y, y bueno, cuando uno es, es, es disciplinado, trabaja y da, y da esa milla extra, creo que, que Dios lo recompensa, porque lo, lo que uno siembra, eso va a cosechar, y bueno, siempre he tratado de, 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 de sembrar bien, de cosechar este, de sembrar este, de trabajo, esfuerzo, y bueno, gracias a Dios Dios me lo ha recompensado de buena manera, y, y por eso es que, o sea, con, con, con Óscar últimamente he tenido un buen suceso, porque he trabajado, me he esforzado, y, y bueno, él ha respaldado ese trabajo y esfuerzo. Yo han crecido con Óscar Ramírez, y también me imagino que ha crecido en el fútbol de la MLS, ¿cuál es la principal diferencia que compara usted del muchacho que se fue de la Liga Deportiva La Juelense al que tiene ahora? ¿Qué condiciones ha mejorado? No sé si es más rápido, cabecea mejor, si le gusta más el choque, ¿en qué características puntuales ha cambiado, o ha mejorado, Johan Venegas? Creo que una de las principales cosas que he mejorado es la, la, la mentalidad, porque creo que el fútbol es, puedo decirlo así en 60% mental, que, que si usted ama, si usted se siente bien mentalmente, este, se trabaja mentalmente para, para el partido, voy a hacer esto, 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 y esto, y comience a trabajar ese aspecto, creo que las cosas van a salir bien, antes, por decirlo así, este, mentalmente no era tan, 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 tan fuerte, y bueno, cuando pasaba un suceso negativo, este, lo que le pasa a los mayores jugadores es que se caen, entonces creo que he mejorado bastante eso, he mejorado mucho la, lo que es la, la toma de decisiones, cuando llegué acá era un jugador un poco más, 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 ¿cómo le explico?, más de hacer las cosas a la, la primera, ahora trato de, de pensar más lo que, lo que voy a hacer en el sentido de, para tomar una mejor decisión dentro del campo, este, lo que es el, el remate lo he mejorado bastante, porque siempre me quedo practicando con, 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 con troca, entonces se me ha enseñado muchas cosas, también a la hora de dificultar una falta o ese tipo de cosas, y bueno, todo es parte de, siempre creo, siempre he dicho que uno tiene que estar abierto para, para aprender de, de todas las situaciones que pasan en nuestra vida, y bueno, hoy acá en la MLS, este, este, es un fútbol más físico que el de Costa Rica, este, creo que, como usted lo dijo, obviamente, he mejorado lo que es la, la, la fuerza corporal, la, la estabilidad, a la hora del choque, he mejorado bastante, entonces, creo que es, bueno, vamos mejorando, no hay que estancarnos, y bueno, queremos, este, cumpliendo objetivos y metas, y bueno, vamos por ellos. Johan, ahora que nos comentaba que en su momento pensó en el retiro, ¿qué fue el factor que más estaba incidiendo en ese momento en Johan Venegas, y si realmente la pasó tan mal? Sí, 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 claro, hubieron como un lapso de, de una semana en que, o sea, la desmotivación, al pensar de que había estado en equipo tanto tiempo, que ya me sentía parte de, y que le, que le hicieran ese, ese tipo de cosas, bueno, eso lo, yo la verdad es que fue un golpe emotivo muy fuerte, este, creo que la motivación se, se va, siente mucha tristeza a uno, uno comenzaba a cuestionar, hoy, ¿ahora qué voy a hacer? Este, no soy un jugador reconocido a nivel, a nivel nacional, perdón, eh, ahora seguro ningún equipo me va a querer, y, y, yo sé, y hasta aquí seguro va a terminar mi carrera, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Eh, comenzaba a uno a cuestionarse, y ejercen muchas cosas, y, y bueno, en ese momento, este, recuerdo que, que me fui para, para la iglesia, y dije, no, señor, este, ya no voy a torcionar más, para los que aman a Dios, todas las cosas sobran a bien, estoy conformado a los que escuché la que yo he llamado, y, y comenzé a declarar la palabra, y, y bueno, a los días, este, le creí a Dios, y se sabía, pues, de, en mi interior, de que, de que él no me iba a abandonar, y, y bueno, a los días salió la oportunidad de, de puntarenas, y, la verdad, y, este, una felicidad enorme, darle también las gracias a esta doña Alejandra, que, en este momento, me, me, me dio la oportunidad, y bueno, gracias a Dios, este, fue un, fue una nueva oportunidad que, que Dios me dio para, para, para seguir luchando por, por, por mis sueños. Escucho que habla mucho de Dios, Johan. Ah, sí, Dios para mí es, es todo, Dios está por, Dios está por encima de, de todas las cosas, este, entonces, todo lo que soy, todo lo que tengo, y, 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 y todo lo que voy a vivir, es gracias a él, es por él, y para él, o sea, él, él significa todo para mí. Ahora, ¿cómo se visualiza, Johan Menegas, en el futuro? Me visualizo, este, seguir siendo la persona de familia que soy, este, tratar de estar más cerca de, 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 de las personas que amo, para que viene el, el, el bebé en camino, este, darle un, un, un buen hogar, estar más, estar más, estar más cerca de, 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 de mi hijo que, 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 que está en Costa Rica, también, entonces, también, este, a lo que es, este, pues, al trabajo, quiero seguir creciendo, todavía tengo la, 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 la meta y el objetivo de, este, llegar a Europa, a jugar en una buena liga, este, seguir siendo tomado en la selección nacional, este, ayudar a los compañeros a, a, a poder, este, cumplir la, la meta que queremos que, que llegara, a, 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 a Rusia y, y bueno, para eso, falta mucho, mucho camino para eso, pero hay que, hay que trabajar día a día, ser honesto, honrado y, y cuando, cuando uno pone esto en manos de Dios y trabaja fuerte y, y se esfuerza al máximo, creo que Dios lo recompensa, estoy logrando cada meta y objetivo que uno se ha propuesto, eso conforme a su voluntad. Johan, y ahora el reto con la selección nacional va a ser Trinidad y Tobago, ya tiene la convocatoria en la mano, ¿verdad? Ya lo convocaron. Este, todavía no, no, no me ha llegado a la, la convocatoria, pero sí sabemos de qué, de que va a ser un, estos partidos un momento difícil, sabemos lo que es Trinidad y más en su casa, sabemos de que va a ser muy importante, este, sacar un buen resultado en ese primer partido, ya que nos va mucha confianza para lo que va a ser el segundo, y sabemos de lo que es Estados Unidos, este, lo que nos jugamos, y, y bueno, queremos darle esa alegría a nuestra familia, a nosotros mismos, a la afición de, de poder darle estos, estos dos triunfos. Johan, ante los pocos minutos en el Impact, ¿ha valorado cambiar de equipo para la próxima temporada, tomando en cuenta que ya está en plena hexagonal la selección, que usted puede recibir la convocatoria? Sí, son, son cosas que, que uno piensa, pero, pero, pero bueno, como dije anteriormente, en los, en los momentos difíciles, donde uno más calma tiene que tener, más sabiduría, más paciencia, más perseverancia, y bueno, este, ahorita me enfoco en, 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 entrenar bien, entrenar duro para, primero para, porque estamos con el equipo, estamos en, en los freyos, estamos dando las semifinales, ya, tenemos parte muy importante el domingo, y, y bueno, estar preparado para, cuando llegue esa, esa, esa oportunidad, este, tratar de aprovecharle, y allí, y dar un, y hacer un buen papel, eso me va a permitir, este, decirle al técnico a, a Oscar, que, o sea, que estoy bien, que estoy preparado, y me da la oportunidad en la, en la, en la selección, pero creo que todo va, va de la mano, y, y si la selección uno está bien, pues hace buenas presentaciones, y, y está ganando, obviamente que va a despertar el interés de, de otros equipos, este, que sea que van a MLS, y bueno, como habíamos otro lugar, y bueno, y ahí es donde uno va a analizar esas, 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 esas opciones, pero, pero ahorita me enfoco en, en tratar de, de controlar lo, lo que yo puedo, lo, lo que está a mi alcance, de hacerlo bien, con excelencia, y yo se encargará del, el resto. Perfecto, Johan, muchísimas gracias, muy amable, un placer. Muchas gracias. Gracias al seleccionado nacional, legionario, Johan Bené.